¿Cuáles son los reportes ciudadanos? que tomamos, que fuimos a revisar y también aparte de esos reportes tenemos el de la colonia reforma, el rompimiento del acueducto que también se volvió a hacer el reporte, no pasó a mayores todo esto pero bueno realmente como lo he mencionado todo esto es la punta de lanza para lo que puede venir, especialmente ahorita estamos tratando de organizar todo lo que es un plan de contingencias tanto municipal, incluyendo para estatales, incluyendo estatales y federales para poder soportar todo esto en lo que respecta aquí en el municipio de Playa de Rosarito y sobre los pronósticos que están próximos, ahorita vamos a tener días soleados con un clima agradable y hay pronósticos para la siguiente semana, son pocas las probabilidades de precipitación pero bueno hay que considerarlas sobre todo para aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo que se preparen más que nada siempre es bueno pero que ya se preparen no para lo que es este fin de esta semana que viene sino ya en general para lo que viene en realidad lo que es el fenómeno del niño, a eso me refiero, que ya se vayan preparando y bueno este lunes martes hay una poca probabilidad de 30%, no hay que descartar que los climas son variantes, mañana puede arrojar el sistema otra información pero bueno eso es lo que se pronostica para estos días ha sido muy variado eso de que cuando inician las lluvias incluso hemos tenido como te comentaba las reuniones precisamente cada jueves con el 28 batallón que realmente ellos están muy involucrados aquí en el municipio ahorita tuvimos una exposición por parte de un capitán de la fuerza aérea meteorólogo en el tema del fenómeno del niño este ha sido como alimentación en todos estos temas, ahí están involucrados en esas reuniones tanto Tijuana, titulares de Partido de Tijuana y Tecate y Rosarito entonces realmente se hizo ese comentario de realmente no puedes decir cuándo van a llover, cuándo se vienen las fuertes tormentas yo considero que ya hay que tomar acciones de prevención pero bueno a lo mejor esto sirve, la persona que expuso pues mencionó diciembre, enero ya es cuando el porcentaje alto que arrojó ahí la exposición es para enero pero podemos tener algunas otras lluvias a tipnar ahorita aprovechando pues sobre todo el no tirar basura el no tirar basura eso es, eso ha sido siempre en temas relevantes, el no tirar basura, no tirar basura al parecer creo que desarrollo social trae una campaña en no tirar basura, eso es muy importante eso yo creo que es la, así como realmente se pronostica el fenómeno del niño que realmente cada ratito está aquel fenómeno y que el fenómeno del niño también es importante que realmente la ciudadanía apoye en no tirar basura, no tomar las debidas precauciones ahorita lo que hemos estado observando es que Obras Públicas ha estado realizando trabajos de limpieza pero bueno, no funcionan los trabajos cuando la gente sigue tirando basura y lo hemos visto, se tapan las alcantarillas, los pluviales, todo eso, es muy importante entonces yo sí hago esa recomendación a la ciudadanía en realmente no tirar basura, eso es todo la ciudadanía en particular es quethrough ya bien bien Gracias por ver el video.